Ayer desde que recibimos la alerta a eso de las 9 horas, Fuerza Pública como es de costumbre hace todo un dispositivo de cierre en todas las carreteras principales y las calles rurales como en esta ocasión se dio en el asalto de la sucursal de Copia Alianza en Pejiballe, una zona rural. Empezamos a mover todo el dispositivo tanto de Pérez Celedón, donde se dio el asalto, como en Buenos Aires y también el sector de Osa por el lado de la costa, un operativo sumamente largo con inclemencias del tiempo bastante difíciles, sobre todo en horas de la tarde, pero que casi al final de la noche logramos resultados muy positivos, que nos tiene muy contentos en cuanto a la cantidad de personas detenidas que logramos aprender en conjunto a un operativo con el OIJ, dos vehículos que fueron decomisados y también tuvimos la ubicación cerca de uno de los detenidos de un bolso que se presume hay una fuerte cantidad de dinero que todo el conjunto, tanto los detenidos como los vehículos y esta evidencia fueron puestos a la orden del organismo de investigación judicial.